Con orgullo para la familia Márquez Patiño en su tercer encuentro familiar 2018 En los carnavales de Santo Tomás Baile, baile mis hermanos Se siente ya, ya llegaron los carnavales para todos Se siente ya, ya llegaron los carnavales para todos Vamos cantando y bailando con alegría y felicidad Vamos cantando y bailando con alegría y felicidad En las placitas de mi Santo Tomás ¡Ay qué bonito se baila! En las placitas de mi Santo Tomás ¡Todo cantando! En las placitas de mi Santo Tomás Ya sea, ya se me mandó una de las cosas que ya no me llevo. Mi mamá y me llevaron a este punto, ya que me llevaron a este punto, luego me llevaron a este punto de vista de la gente, y luego, ya se me llevaron el punto de vista. Aquí, ya se me llevaron la segunda parte. Y ya se me llevaron la maquinaria, y ya se me llevaron la maquinaria, y ya se me llevaron la maquinaria. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Ay la pachita! ¡Aquí vas con Cali! ¡Trasque, la pachita! ¡Ay la pachita! ¡Ringos! ¡Pachita! ¡Acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apual, el pachita! ¡Aplausos! No, no, no. En el canal de la ciudad de Bogotá, ¡Gracias! ¡Gracias!